De la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, les da la bienvenida al debate CID, una mirada desde la UN a la política económica y social del gobierno santos. Nos acompañan en la mesa el profesor Jorge Iván Pula, decano de la Facultad de Ciencias Económicas, el profesor Mario García, el profesor Oscar Rodríguez, el profesor Álvaro Moreno, el profesor César Giraldo y el profesor Jorge Arbaldo Rodríguez. Antes de iniciar el debate del profesor Jorge Iván Pula, decano de la Facultad, nos dará la bienvenida. Gracias. Bien, para la Facultad como la nuestra es fundamental poder desarrollar este tipo de debates, toda vez que tenemos una doble responsabilidad, una responsabilidad como universidad pública y como universidad del Estado, para efectivamente llevar a cabo los análisis correspondientes sobre los procesos sociales y económicos de la sociedad colombiana y de su entorno y obviamente una responsabilidad con el mundo académico a su vez, porque en las ciencias económicas en general y en la economía en particular, es claro que los hechos deben alimentar también las reflexiones académicas y conceptuales. Hoy asistimos con un cierto optimismo general en los actores y los agentes de la economía, toda vez que pareciera que el entorno económico estuviera tomando rumbos distintos, por lo menos a nivel nacional, donde pareciera que efectivamente las condiciones o el contexto político también abriría unas perspectivas distintas a las de hace solo un año. Pero es tarea de los académicos poder mirar justamente más allá de lo que él llamaba los preconceptos que se generan en la opinión pública. Es parte de los académicos escurriñar si se quiere sobre los procesos y las dinámicas económicas y sociales para poder encontrar en lo posible o bien las lógicas o bien las tendencias que ellas van marcando. Y si bien los últimos datos de la economía colombiana registran efectivamente un crecimiento no desdeñable, que estaría indicando que terminaríamos el año 2011 con un crecimiento cercano al 5%, algunos más optimistas lo citan incluso cercano al 6%. Lo primero que podríamos señalar es que ese crecimiento en realidad no es sustancialmente distinto al que haya conocido la economía colombiana a mediados del siglo XX y durante periodos relativamente sostenidos. De alguna manera estaríamos recuperando las sendas que conoció la economía colombiana, pero tampoco es algo de lo cual nos podamos apreciar como un crecimiento que marcaría un rumbo o que lanzaría la economía colombiana a ser rumbo relativamente nuevos. Pero hay un elemento que creo que ya se ha vuelto lugar común, pero por ser lugar común no es menos importante pensar en ello. Es el señalamiento o por lo menos la identificación de que la sociedad colombiana es una de las más desiguales del continente, si no la más desigual, siendo a su vez el subcontinente la región más desigual del mundo. Luego el problema de las decisiones de política económica, no pueden dejar pasar de largo estos problemas centrales de la distribución del ingreso, de la distribución de la riqueza en la sociedad colombiana. Y no puede pasar de largo también cuáles son los modelos y los procesos de crecimiento económico que se están impulsando o que se están pretendiendo por lo menos llevar a cabo en el país. Efectivamente hemos tenido una recuperación aparentemente leve por lo menos del empleo, y sin embargo lo que uno observa, sinviéndose a las cifras mismas del DABIA, es que ese empleo no se ha traducido en un empleo de calidad, que es lo fundamental. La industria manufacturera ha crecido de manera importante, por encima del 4%, y sin embargo la ocupación en ese sector solo creció en 0.5%, pero de ese 0.5%, el empleo temporal creció en el 0.8% y el empleo indefinido en solo 0.2%, lo que estaría hablando efectivamente de un crecimiento relativamente deleznable en la medida en que no se ha traducido tampoco en unas condiciones de vinculación laboral mucho más estables y a su vez mejor remuneradas. Y digo mejor remuneradas porque otro factor que acompaña esta dinámica es que la vez que ha habido crecimiento en el sector manufacturero, o en general en otros sectores de la economía, como el sector agrícola incluso, y sin duda el sector minero que es la gran apuesta del gran desarrollo del presidente Santos, lo cierto es que los salarios habrían decrecido. en ese mismo periodo, estamos hablando del año 2010-2011, en 1.6%, es decir, no solamente tenemos un crecimiento leve del empleo, un crecimiento del empleo precario, si se quiere, con una disminución de los ingresos y además una creación de la jornada laboral, toda vez que las horas de trabajo sean igualmente incrementadas. Eso indicaría efectivamente que estamos frente a un proceso que ya algunos nos anticipaban, donde en la medida en que la apuesta del desarrollo de la economía colombiana se ha centrado principalmente en las cifras locomotoras, el plan de desarrollo no señala lo contrario, en el impulso del sector de interparaburos y minería, pues obviamente todos sabemos que son sectores de muy baja generación de empleo, de muy bajo valor arreglado, y en consecuencia son sectores que no se traducen en mayor bienestar para los hogares colombianos, excepto por la generación de divisas que eventualmente pueda generar, con el riesgo siempre de tener, de producir una condición de enfermedad holandesa. Como quiera que yo sea, creo que el debate que hoy vamos a tener en compañía de colegas de esta facultad y otras facultades, creo que nos va, sin duda, a darles sobre estas dinámicas, que nos va a permitir como facultad y como universidad de su conjunto, poder también decir algo y tener una voz sobre lo que ha sido, lo que se proyecta como respectiva del manejo económico de la Administración Santos. Estos debates me parece que son sustanciales, repito, por lo que ellos puedan generar en términos de discusiones y de ilustración sobre estas dinámicas, y en términos también de los acuerdos o desacuerdos que efectivamente, desde las distintas generadas que se tienen entre los canalistas y aquí nuestros compañeros que hoy participan en el debate, puedan eventualmente generarse en torno a este análisis que hoy se hace de la política económica y social de la Administración Santos. Sin más, quiero agradecerles al CID por esta iniciativa, y a través del CID hasta a los profesores que hoy nos acompañen, y a ustedes por haberles asistido a esta convocatoria, y desearles una gran discusión, que sin duda va a ser bastante estimulante para el debate académico en la facultad. Muchas gracias. Gracias, profesor Gula. La agenda que se desarrollará hoy es la siguiente. El profesor Mario García nos ofrecerá su conferencia Corrupción y Crecimiento Económico. César Giraldo nos hablará sobre asistencialismo y política social. El profesor Herrera sobre el TLC con Estados Unidos y política laboral. El profesor Álvaro Moreno, Sostenibilidad Fiscal y Derechos. Y el profesor Óscar Rodríguez, es crisis del sistema de seguridad social. Así, a las 12, de 12 a 12 y media, se ofrecerán los comentarios y sesión de preguntas. Le damos la palabra al profesor Jorge Armando Rodríguez, director del Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional. En el SID tenemos dos eventos emblemáticos. Uno es este, los debates SID, y otro se llama Seminarios 5, que ya tiene algún tiempo, pero lo queremos hacer regularmente cada 15 días. Y quería contarles que tenemos el propósito de hacer de esos dos escenarios, situarlos entre los más importantes eventos de discusión de política económica y social en Colombia, y sin duda, entre los más importantes en una universidad pública. Entonces, queremos que nos acompañen regularmente, van a recibir información sobre la realización de esos eventos. después de esa cuña, pues quiero agradecerle a los profesores panelistas y hablar un poco sobre la organización del debate. Cada uno de los panelistas tendrá 15 minutos para hacer su presentación como máximo. Al final de sus presentaciones, voy a intentar hacer, como la idea es que haya un poco cambio entre ellos, digamos, algún par de preguntas para efectos de centrar la discusión ante los términos tópicos que hayan salido a flote en las presentaciones, y finalmente se hará una ronda, probablemente máximo 15 minutos de preguntas por parte de los asistentes. Sin más preámbulos, le doy la palabra, las presentaciones serán en orden alfabético, el profesor Mario García, que nos va a hablar sobre corrupción y crecimiento económico. Buenos días. Voy a empezar por un tema que es más cualitativo que cuantitativo, y quisiera hacer una explicación acerca de por qué tocar ese tema de la cruza. Cuando uno mira los comienzos de un periodo presidencial, es fácil que uno caiga en un problema, en una trampa, porque uno puede asignar más capacidad de maniobra a quien empieza ese periodo en el que realmente tiene. Hay muchas cosas que vienen de atrás, parte de lo que encuentra el presidente, o ya venía andando, o está solucionando incendios que venían del pasado, o simplemente está haciendo el plan de desarrollo, o los documentos. Entonces, no necesariamente hay una capacidad de maniobra tan alta como puede haber después. Al mismo tiempo es cierto que esta es precisamente la acta en que no está la luna de miel todavía con la unión pública, puede hacer cosas, pero los resultados de las cosas que haga probablemente no se vean hasta mucho después. Algunas de esas cosas son simplemente proyectos de ley que se pasan al... Algunos de esos toman un cuidado. Pero en cambio, en donde hay una capacidad de tener un impacto que es alto, es en algo que alguna vez señalaba Juan Luis Londoño, y es que el presidente tiene la capacidad de poner a hablar a todo el mundo de algo. Y eso no es al... Esa capacidad puede ser importante, porque al llamar la atención sobre algunas cosas, de alguna manera lo que está es alineando a la sociedad respecto a un tema, dando unas prioridades. Y acá uno se da cuenta que se ha puesto mucho énfasis a la cuestión de la lucha contra la corrupción. Es cierto que eso es un discurso de prácticamente todos los gobernantes. Sin embargo, ha habido algunos fenómenos en este periodo que han llamado la atención. Entonces, vale la pena ponerle atención y luego mirar un poquito hasta qué punto eso puede tener un impacto económico y en qué magnitud. Si uno mira el informe del Congreso del Presidente, uno se encuentra con que hay dos tipos de acciones. Unas que eran de urgencia, por ejemplo, con el FOSIGA, con los departos de salud, y otras que eran unas medidas como más estructurales, que tienen que ver básicamente con lo que tiene que ver con titulación de tierras, formalización de tierras, lo que tiene que ver con el tema minero, especialmente con los títulos mineros, y también lo mira desde su punto de vista más amplio, en el sentido de tomar en cuenta unos procesos de consulta con los grupos eventos, pero también tomar en cuenta el respeto por el medio ambiente. En el otro punto que toma en cuenta este informe es que tiene que ver con los bienes encantados al narcotráfico, con la antigua Dirección Nacional de Desculpefacientes, los bienes que tenía a su cargo y el desmantelamiento de eso, los problemas que se encontraron allí y qué pasa después. Y hay otras acciones que no están en este informe, pero que de alguna manera han tenido un impacto grande. Lo que todos conocemos, por ejemplo, con el tratamiento que se le ha dado al escándalo de ingreso seguro, junto con lo que ocurre en la DIAN, por gobierno de Líbano recobrado, se ha logrado generar una impresión al menos amplia en la ciudadanía de que se están haciendo cosas, de que alguna gente que parecía intocable de repente fuera que se pueda tomar medidas al respecto. ¿Cómo podemos analizar eso desde el punto de vista económico? Creo que es de bastante utilidad partir acá desde la idea de instituciones. Y uno puede pensar en la idea de instituciones en el sentido de normas, que es bastante sencillo, no podría tomarlo más amplio, pero podemos partir de allí. Y esa es la importancia de los derechos de propiedad para que funcione una economía de mercado. A veces la discusión sobre la importancia de los derechos de propiedad no se entiende bien. Uno puede entenderla como es el derecho de propiedad, pero ¿quiénes tienen la propiedad? Pero uno puede ver la importancia para el funcionamiento de un sistema capitalista de los derechos de propiedad en una cuestión bastante sencilla que tiene que ver precisamente con los problemas de titulación de tierras y con la ley de tierras. Cuando un colono dura 20 años en un terreno, pero hay dificultades para que pueda tener el título de esa zona. Cuando un actor armado puede llegar, sacarlo corriendo, matarlo y luego hacerse con la propiedad de ese terreno, claramente con lo que uno se enfrenta es una situación de inseguridad de los derechos de propiedad. Y lo que uno ve es que durante un tiempo bastante largo en Colombia no ha habido una protección efectiva de los derechos de propiedad, por ejemplo, de campesinos pequeños en los derechos. Ese es un problema grave de inseguridad que genera otros problemas grandes en el campo como lo hemos visto en estas últimas décadas. Entonces, eso permite entender que las discusiones alrededor de la titulación de tierras, la formalización de la propiedad de pequeños campesinos tenga importancia para el desarrollo económico. Y uno esperaría que tenga importancia a largo plazo en el crecimiento, menos partiendo de ciertas teorías. Pero uno puede ir más allá. Hay unos problemas que tienen que ver con la confianza en la justicia. Y básicamente, nuevamente con lo que nos enfrentamos es, por el problema de si los contratos o los arreglos que se hagan en el país son confiables, si un contrato se puede hacer cumplir. Y para eso se necesita que haya un sistema judicial en el que se crea. Si uno cree que es posible comprar la solución de los créditos judiciales, si se cree que es posible soborrar, o si se cree que es posible por la fuerza lograr la solución de los problemas con impunidad, entonces claramente uno no tiene un buen ambiente simplemente para el desarrollo de la economía del mercado, que requiere de eso. Aquí hay algunas discusiones. Hay algunos autores que consideran que una cierta dosis de corrupción puede engrasar la máquina y hacer que el sistema funcione. El problema es que si hay mucha corrupción, ya el sistema no funciona. Ahí hay alguna discusión. Hay quienes piensan que tiene efecto negativo, sobre eso lo veremos más adelante. Pero, en este caso, entonces uno vería la importancia de las discusiones que ha habido, como decía Dora, en el Congreso Seguro, con las discusiones acerca del escándalo de la DIAN o en la salud. ¿Qué es lo que nos encuentra en estas situaciones? La mayor parte de los escándalos se ha concentrado en los malos actos de algunos actores públicos, principalmente. Uno de los problemas que hay cuando se discute acerca de la corrupción es que la gente discute, mucha gente discute, como si este fuera un problema del sector público. Y por eso muchas veces se dan soluciones simplistas, como de privatizemos, porque entonces ya no hay un problema de corrupción. Obviamente eso es falso. Porque el problema es que cuando hay corrupción, lo que uno tiene es acciones que están en la esfera pública, pero que tienen beneficiar a los privados. Pero a veces en estos escándalos de corrupción, a quienes no se muestra precisamente fue a los privados que se estaban beneficiando. Eso lo ha habido un poquito en algunos de los casos, en el caso del distrito y en el de Salud Coop, por ejemplo, en el caso de la salud. Pero digamos que generalmente todo se muestra es como los malos eran los actores públicos. Y no hay que olvidar siempre la excepción en el sector privado. El tener unas acciones fuertes contra la corrupción puede tener un efecto benéfico. Y uno tendría que distinguir entre dos cosas, una de las cuales no es tan importante. La importancia de la lucha contra la corrupción no es necesariamente porque se recupere la plata que alguien en un determinado momento tomó, por ejemplo. Esos mundos pueden ser pequeños. Ese no es el principal efecto. El principal efecto es el de detener a los demás actores y hacerlos pensar dos veces a la hora de hacer una cosa a veces. Entonces, el principal efecto es un efecto preventivo con respecto a los demás actores. Entonces, es bastante importante que se dé la sensación de que ciertas prácticas no son válidas, no se pueden hacer. Porque cuando esas prácticas son generalizadas, el problema para el país es parar a todo el mundo haciendo actos ilegales. Eso sí es muy complicado. Entonces, el dar unos cuantos pasos que dan el ejemplo y que hacen que los otros tengan cuidado con lo que tú ven, puede ser bueno. Un ejemplo de esto era precisamente lo que señalaba el gobierno con el efecto de los desfascos que había habido en salud. Y es que los recobros cayeron un 21%. Yo no estoy muy seguro hasta qué punto pueda pensarse, por ejemplo, que ese 21% eran posibles dineros mal habidos o simplemente el hecho de que no se pudieran probar en todos los casos. Que no es lo mismo, no necesariamente es un caso de corrupción. Pero de todos modos lo que eso muestra es que estas medidas tienen un impacto, pueden tener un impacto sobre la sociedad y ese impacto incluso se puede ver en el corto plazo. Ahora, el problema de la corrupción en este momento tiene importancia por otra razón. Nosotros venimos de un periodo presidencial bastante largo, de ocho años, cuando las mismas políticas, las mismas personales duran mucho tiempo. Eso ya deja un espacio para malas actuaciones. Adicionalmente, todos sabemos los problemas que hubo y digamos que se están empezando a salir a la luz. Entonces, la sensación de que ese largo periodo iba a durar mucho tiempo, sí podía hacer que mucha gente entonces dijera, bueno, entonces yo hago arreglos privados para ganar licitaciones. Pero eso no quiere decir que la corrupción sea un problema que se impugna en los últimos años. Si nosotros pensamos en todo el fenómeno del paramilitarismo que viene de atrás, los fenómenos de violencia en el campo, claramente uno ve que hay unos problemas estructurales que se suman a eso. De todos modos, el problema es que la sociedad sí tiene que actuar en algún momento para impedir que esos problemas sean peor. Ahora, si nosotros vemos la situación en este momento, vemos que puede haber otra causa de algunos de esos problemas de corrupción, que normalmente no se menciona, y es la falta de capacidad de gestión del Estado. si el Estado es débil, tiene poca capacidad de acción contra privados grandes, ¿cuál es la capacidad que va a tener para hacerse respetar, por ejemplo, de una multinacional o de actores económicos grandes? Uno necesita un Estado fuerte para que efectivamente pueda poner en cintura a todos los actores, independientemente de quien sea. A veces, cuando se ha discutido la eficiencia o la racionalización del Estado, algunos autores parecen confundir eficiencia con votar gente, tener menos personas. Y uno puede tener menos personas trabajando que se necesitaban, y eso simplemente tiene un efecto, y es, puede haber menos personas en unos entes que tenían una función, por ejemplo, la de controlar, y ya no pueden físicamente controlar qué era lo que estaba pasando, porque no tienen esa capacidad. Alguna vez, eso simplemente de manera anécdota, pero el primer efecto de cuando se hace muchos años, en la época del gobierno de Gaviria, se racionalizó el DANE y se despidieron hace 200 o 400 personas, el resultado mediante era que al día siguiente no había una persona en el DANE que supiera cómo activar el main frente del computador para poderlo vender. O sea, esa es la racionalización mal hecha. Uno tiene que saber exactamente qué es lo que está haciendo en esos procesos. Y la pregunta siempre es si el Estado tiene esa capacidad y tiene la gente que es innecesaria para poder tomar las acciones que pongan en cintura a los privados. No quiere decir que tenga que ser grande necesariamente, pero no puede echarse gente de manera automática. Eso uno lo puede ver en algunos problemas concretos y este es uno de los que aparecía en el informe al Congreso. Y es que lo que pasa en el sector de la minería y qué pasa con los títulos mineros. Nosotros tenemos una situación en la cual hace un mes había 19.000 solicitudes de títulos mineros que ya no se aceptaban más, simplemente porque no había capacidad. Hasta que no se explodieran todos los casos que ya se tenían, no se podían recibir más, pero eran muchos para la capacidad que podía tener el Estado de gestionar en ese momento. Adicionalmente, uno tiene unas 3.600 minas ilegales. Entonces, realmente había la capacidad para hacer eso. ¿Cuáles son todas las posibilidades de corrupción que surgen simplemente del hecho de que el Estado sea débil y no tenga la capacidad para el intermedio, no tenga suficiente gente calificada allí? Ese es un problema que uno tiene que tomar en cuenta. En este momento, precisamente, en el tema minero, hay varias cosas que son preocupantes, especialmente porque es uno de los sectores, el minero energético, en el que se está poniendo la atención para el desarrollo a largo plazo del país. En ese momento, varias de las principales multinacionales mineras ya están actuando en el país. Nuevamente, estamos hablando de multinacionales grandes. Y entre otras cosas, tienen capacidad para hacer sobornos grandes. De todas las que ustedes conocen, en el caso de China, en donde una multinacional australiana sobornó algunos funcionarios. De hecho, lo interesante en ese caso es que hubo una condena para los empresarios que habían sobornado a los funcionarios públicos, que inicialmente era de pena de muerte, después se bajó a 20 años. Pero eso es una forma como el país que se enfrenta de manera radical. Pero nosotros que no tenemos tantas herramientas para enfrentarnos a eso, podemos manejar fácilmente a las multinacionales que tenemos. Hace poco hubo una denuncia periodística porque un empresario minero brasileño había llevado a un grupo de políticos de la Guajira y del Cesar, de los cuales dependían las licencias ambientales. Tenían gerencia en eso y en los supuestos industrios de comercio. Entonces los llevó a que conociera sus instalaciones en Brasil en época de carnaval, con todos los baseos que se incluían. No hubo una transacción monetaria, pero a los 15 días ya el Consejo de Ibuya había aprobado que el alcalde no curara el impuesto de industria y comercio para la mina de esta empresa y obviamente después ya vendrían las licencias para las minas que están en esta zona. Esa es la clase de problemas con que uno se encuentra. Y el problema es ¿hay suficiente capacidad para eso? No es sencillo. Eso es algo que se tiene que enfrentar y se tiene que enfrentar claramente si uno quiere que salga algo bueno del auge minero que se espera. Esto sin hablar de otras cosas, por ejemplo el hecho de que la parte que corresponde al Estado o al Gobierno puede hacer en varios casos más baja que en otros países de la región como Chile o Perú. Entonces uno tiene varios problemas. Es cuánto se queda el país de esa bonanza minera, luego cómo se reparte y ahí hay otros problemas de corrupción. Tenemos que ver si realmente el sistema judicial puede actuar allí. Sin mencionar todos los otros problemas que tiene. Si el país se está embarcando en un modelo de desarrollo basado en exportaciones de bienes primarios con todos los problemas que eso lleva de enfermedad holandesa, por ejemplo, y además no controla todo lo que eso implica en términos de corrupción, entonces uno puede tener una cóndula para el desastre. Por lo menos uno debería tener esa parte controlada si cree realmente en ese modelo. Y quisiera señalar finalmente otro elemento y esto a largo plazo es bueno para el país. ¿De qué manera? Como decía, hay muchos autores que consideran que la corrupción es negativa para el crecimiento a largo plazo porque no permite que las instituciones no funcionen bien. Los estudios que se han hecho y que tratan de analizar esto desde un punto de vista empírico, básicamente han tomado dos rutas. Algunos toman agregados. Obviamente ustedes saben el problema de medir la corrupción, ¿no? Para ver cuáles son sus efectos. Es bastante difícil. Uno lo que tiene son datos de percepción o de actores internos o de actores externos acerca de la corrupción que hay en un país. Pero los trabajos que han hecho esto se han encontrado más o menos dos tipos de resultados. Los trabajos que miran a nivel de agregados han encontrado para muchos países que efectivamente la corrupción tiene ese efecto negativo. Para algunos países se han encontrado que ese efecto no es tan claro y entonces eso ha llevado a los investigadores a estos argumentos. Hay unos ciertos niveles de corrupción bajos que pueden de hecho ser buenos para los negocios, estimular la inversión, generar oportunidades de negocio. Hay otro tipo de estudios que miran el problema desde un punto de vista desagregado. Para Colombia, nosotros hemos tenido Colombia en dos estudios de este tipo, en los que lo que se mira no es el crecimiento a largo plazo, sino factores intermedios, más exactamente la inversión a nivel de empresas. Lo que se ha encontrado en estos estudios, el primero ya hace rato de Alejandro Gaviria, uno reciente internacional que incluía Colombia, es que en general no hay una evidencia clara de que la corrupción reduzca la inversión a nivel de empresas. Tiene un efecto a largo plazo. Esto es importante porque eso quiere decir que uno no puede pensar que simplemente resolviendo algunos problemas de corrupción o disminuyéndola, automáticamente el país empieza a crecer o va a crecer. depende de las otras medidas que se toman. Y la discusión entonces está en si las otras medidas que se están tomando son las adecuadas. Si los sectores a los que se le está apuntando para crecer, efectivamente son los más adecuados en el mundo. Muchas gracias, profesor Mario. Tenemos enseguida la presentación del profesor César Girardi sobre el tema de la política social y la organización del profesor César Girardi. que me parece que es un espacio clínico y reforzado para mantener este espíritu crítico y esta reflexión que es propia de la universidad pública. Yo lo que voy a hacer básicamente es una presentación de la política social de Santos y algunos comentarios que he hecho. Estoy usando unos PowerPoint, unos de… pues ahí está la fuente, digamos que están tomadas de los documentos y sindicatos donde está presentada la política social del gobierno de Santos. Entonces, eso no los hice ellos, de nuevo no es capaz de dejar que está bonito. Ahora está en la cita de abajo. Entonces, digamos que el eje de la reducción de la pobreza, ahí está en el mismo título y dentro del planteamiento que hace el gobierno de Santos. Pues lo digo porque creo que es una cosa importante explicar cuál es la visión que se tiene. Entonces hay unos canales indirectos y unos canales directos. Entonces, el canal indirecto es el crecimiento económico y el canal indirecto pues son las políticas sociales dirigidas hacia la pobreza, en donde el programa más importante tiene que ver con, digamos, la poza Red Juntos, que ahora se llama la Red Unidos, y también donde la… digamos una variable muy importante de la política social es la educación. Si ustedes miran el Plan de Desarrollo de Santos, la educación tiene un peso, yo diría que es 30% en todo el texto, porque habla de la sociedad de conocimiento, la innovación, la formación para el trabajo, las competencias y pues aquí en la Universidad Nacional con el proyecto de reforma de la educación superior, pues es un tema que me parece a mí muy pertinente. Bueno, entonces, podemos pasar a la siguiente. El tema de la educación para… del crecimiento económico es, digamos, esta… pues algunos habrán visto en clase, o sea, crecimiento pro pobre. La afirmación que hay detrás de eso es que si no hay crecimiento económico no se puede acabar con la pobreza. Entonces, el crecimiento económico es un requisito necesario, pero no suficiente para acabar con la pobreza, entonces el crecimiento económico tiene que estar apoyado por una buena política social. Entonces, por eso ahí, esto es un PowerPoint de Plan de Desarrollo Nacional de julio de este año, creo de marzo de este año, la primera estrategia es el crecimiento acelerado, están las locomotoras y la segunda es, pues, darles activos básicos a los pobres para que se puedan insertar en los frutos de ese crecimiento económico, o sea, darles oportunidades a los pobres. La siguiente. Bueno, sigamos… bueno, entonces, aquí hay una cita del Plan de Desarrollo para un poco ilustrar, pues, cuál es la visión que hay detrás de esta propuesta, entonces la leo. Eso es todo el Plan de Desarrollo. El crecimiento económico no es un fin en sí mismo, sino para llegar a una sociedad con bienestar e igualdad de oportunidades para todos. A través del crecimiento económico se genera empleo formal, se produce riqueza y se mejoran las condiciones de vida de la población. Asimismo, el crecimiento económico genera recursos que pueden ser empleados en reducir la pobreza y las disparidades sociales para mejorar el entorno de competitividad de las empresas. O sea que la principal política social del Gobierno de Santos es el crecimiento económico. Pero la pregunta es… ¿Qué se necesita para crecer? Para crecer hay que flexibilizar el mercado laboral. Para crecer hay que tener la cuenta de capitales abierta. Para crecer hay que fortalecer la tributación sobre el consumo. Para crecer hay que privatizar. O sea, el crecimiento económico dentro de la visión, digamos, del Plan de Desarrollo son las reformas neoliberales. Es decir, la política social termina siendo la política residual después de las reformas neoliberales. Ese es un poco el contenido que se desprende del planteamiento porque se dice es que hay que crecer. O sea, primero hay que hacer la torta más grande y después repartirla. Pero para hacer la torta más grande hay que hacer unas políticas económicas que son las que se han venido practicando de las reformas que hicieron en la administración de César Gaviria. Y por lo tanto hay que hacer política social después de flexibilizar el mercado laboral. Hay que hacer política social después de hacer un ajuste fiscal. El gasto social no hay que aumentarlo, sino que hay que focalizarlo mejor. Gracias. 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 Gracias.